El festival de NR ya lleva casi una semana, el día de hoy les voy a mostrar la baraja que he estado utilizando y vamos a hablar de los resultados que me ha dado, así es que comenzamos Vamos a empezar con 3 infinitrack harvester, este lo que nos va a permitir es que cuando se invoque de forma normal o especial vamos a poder añadir un otro infinitrack de la baraja a la mano pero además de eso tiene un efecto que es el que más nos va a interesar y es que si controlamos otro monstruo o máquina el nivel tanto de este monstruo que controlemos como la otra máquina que hayamos seleccionado de ambos se va a convertir en la suma de ambos niveles, es decir si tenemos este más un nivel 10 ambos se van a convertir en nivel 12 y eso nos va a permitir invocar a uno de los monstruos jefes Ahora vamos a pasar a Anchor Drill que tiene un efecto muy similar al de Harvestor y la única diferencia es que cuando este sea invocado de forma normal o especial vamos a poder invocar de forma especial un monstruo o máquina tierra desde la mano Ahora siguiendo con los infinitrack pues los otros que son más importantes son los nivel 10 en este caso está este que es el tren pesado y pues este tiene un efecto muy sencillo si una máquina se invoca de forma normal o especial este va a poderse invocar de forma especial desde la mano pero con el ataque y defensa a la mitad y también vamos a llevar 3 del tren bala super express este prácticamente se va a invocar si es que controlamos, si todos los monstruos que controlamos son máquinas tierra y tenemos al menos uno de los otros infinitrack nada más tenemos a Trencher que es tal vez para extendernos en algunas jugadas y generar algún XYZ de nivel 7 o nivel 9 y es igual la tuneladora y la verdad es que estos casi no los utilizamos pero bueno nos pueden ayudar y bueno pues eso con respecto a los infinitracks ahora vamos a ver lo que son los gadgets y los gadgets nos van a ayudar prácticamente a lo que es la generación de recursos ya que por ejemplo estos cuando se invocan de forma normal o especial invocan a un gadget de un color diferente por ejemplo tenemos al verde que cuando se invoca nos va a traer de la baraja a la mano al rojo el rojo igual cuando se invoca nos va a llevar de la baraja a la mano un amarillo y el amarillo nos va a llevar de la baraja a la mano un verde también tenemos a lo que es el gadget plateado que este cuando es invocado de forma normal o especial pues nos puede invocar a una máquina de nivel 4 desde la mano y lo mismo es prácticamente con el gadget de oro o el dorado y pues tienen prácticamente el mismo efecto aquí nada más cambia un poco el efecto de lo que hacen cuando son destruidos pero la verdad es que casi no se utiliza ese efecto porque casi siempre se utilizan como materiales XYZ pasando a lo que son las magias y trampas tenemos a lo que es heavy forward que prácticamente para lo que nos va a ayudar es para llevarnos algún infinitrack que nos haga falta para completar nuestro combo vamos a llevar tres copias de mystical space tifón pues para deshacernos de magias y trampas vamos a llevar tres copias de my body as a shield porque este nos va a ayudar mucho a protegernos de otras estrategias hay muchas estrategias que se están enfocando en destruir, destruir, destruir entonces con esto si hay alguna magia o trampa o efecto que vaya a destruir alguno de nuestros monstruos en el campo simplemente pagamos 1500 puntos de vida se niega la activación y se destruye también llevamos tres copias de tributo torrencial porque es una trampa muy muy buena para este formato y nos puede sacar de muchos apuros y también llevamos tres copias de los twin este es un negador muy interesante ya que niega una vez cuando está en el campo pero también cuando ya se fue al cementerio y el oponente hizo una invocación especial se puede volver a setear en el campo entonces es prácticamente una doble negación lo cual es muy importante cuando el juego se extiende y bueno vamos a pasar al extra deck y vamos a empezar con el número 50 que nos va a ayudar a deshacernos de algún monstruo con ataque menor a 2100 e infligir un poco de daño también tenemos este otro que es super cuanta al mech beast y este monstruo tiene un efecto tipo book of moon sobre alguno de los monstruos del campo no tienen que ser del oponente ni nuestro sino en general del campo y la ventaja de este efecto es que puede ser activado durante nuestro turno o el turno del oponente luego tenemos este que es un XYZ nivel 7, rango 7 y este casi no lo vamos a usar pero si va a llegar a salir en algunas situaciones y tiene un efecto muy curioso que es que puedes quitarle un material y gana 1000 de ataque de forma permanente y también es que si destruye un monstruo oponente por batalla se lo puede atachar el siguiente es uno de nuestros monstruos jefe que es este número 97, Dragluvion y este tiene un efecto muy interesante porque le quitamos un material y nos va a permitir seleccionar dos monstruos que tengan número en su título que sean dragón y a uno de ellos lo vamos a invocar especialmente y al otro se lo vamos a agregar como un material aparte este no puede ser seleccionado por ningún efecto eso por sí mismo es una gran ventaja de este vamos a llevar dos y prácticamente lo vamos a utilizar para invocar a lo que es el número 92 que es este de aquí y el de acá que es el número C92 entonces vamos a ver primero el efecto del 92 que no puede ser destruido por batalla y este tiene un efecto súper interesante porque si logramos que sobreviva el turno del oponente al final de la fase del oponente le podemos quitar un material y todo lo que haya sido invocado de forma normal, especial o se haya seteado en el campo se va a ir removido entonces es un efecto muy interesante y también tiene otro efecto muy interesante que todo el daño involucrado con esta carta se le va a reflejar al oponente y su contraparte es este de aquí que tampoco puede ser destruido por batalla este tiene un efecto un poco contrario al anterior ya que cuando uno de nuestros monstruos inflija daño nosotros vamos a ganar puntos de vida igual al daño inflido y bueno también tiene otro efecto que cuando le quitamos uno de los materiales nos va a permitir negar todos los efectos de las cartas boca arriba que estén en el campo también vamos a llevar este que es un rango 9 que es el gato de las 9 vidas y este nos va a ayudar sobre todo a revivir monstruos ya sea de nuestro cementerio o del cementerio del oponente vamos a llevar también al número 35 que es un rango 10 y este simplemente nos va a ayudar a que nuestros monstruos ganen ataque y defensa y pues bueno cada que el oponente invoque de forma especial un monstruo vamos a hacer daño también vamos a llevar un nivel 11 que tampoco es que se utilice mucho pero pues lo llevamos por si las dudas y pues este es muy similar al anterior gana defensa igual a los rangos de monstruo XYZ que controla y pues bueno cada que el oponente active una magia o trampa se le va a hacer daño y bueno ya pasando a este que es otro de nuestros monstruos jefes que es el número 77 y este tiene un... para empezar tiene unas estadísticas muy muy buenas es decir 4000 de ataque y 3000 de defensa ya por si mismo es un monstruo muy difícil de lidiar y tiene otro efecto que es muy poderoso que le quita dos materiales para remover tantos monstruos invocados de forma especial como sea posible de tu oponente y también vamos a seleccionar uno de esos monstruos removidos y se lo vamos a añadir como un... y también tiene una protección contra la destrucción ya sea por batalla o por efecto de carta en esta partida prácticamente abrimos con el combo de nivel 12 entonces primero vamos a invocar a lo que es el harvester el harvester nos va a permitir buscar y también vamos a activar en cadena el efecto del tren para que se invoque de forma especial ya que se invocó de forma normal una máquina y bueno este pues para dar seguimiento al juego invocamos ese... perdón buscamos este nivel 4 ahora después con el efecto del harvester convertimos a los dos en nivel 12 y ahora si traemos al número 77 que este prácticamente es... tiene una protección contra la destrucción como vimos anteriormente ya seteamos un tifón por cualquier cosa y cedemos el turno entonces aquí el oponente está haciendo algunas escalas destruye algunas cosas ahí la trampa que seteó prácticamente no nos conviene destruirla entonces lo que destruimos es su escala la escala que está creando y me parece que ya no va a tener este... mucho que hacer después ahora nos invoca esta fusión pero pues lo que les decía es que este monstruo tiene 4000 de ataque su fusión tiene apenas 2500 y no tiene ningún efecto entonces prácticamente pues ya lo... le vamos a pasar encima y bueno primero vamos a activar su efecto para remover todo lo que se ha invocado de forma especial y nos vamos a quedar con el material que estaba ahí y también se activó el efecto del tren que como fue utilizado como material para activar un efecto destruye una carta en el campo y pues bueno aquí simplemente invocamos dos monstruos extra en realidad ya no nos sirvió más que para hacer daño y vamos a setear mi cuerpo como escudo y ceder el turno entonces aquí prácticamente el oponente ya no tiene mucho que hacer tiene un monstruo de 4000 de ataque que pues prácticamente no le va a hacer nada y pues aquí ya simplemente pasamos a fase de batalla y lo finiquitamos con 4000 de daño esta partida prácticamente la vamos a abrir con el combo de nivel 8 del rango 8 entonces vamos a invocar primero a lo que es Anchor Drill Anchor Drill nos va a invocar otra máquina desde la mano entonces vamos a ir por un gadget que nos va a llevar al el verde nos va a traer al rojo ahora activamos el efecto de Anchor Drill para convertir a los dos en nivel 8 y ya siendo nivel 8 vamos a invocar a Dragluvion con el efecto de Dragluvion vamos a invocar al número 92 si tenemos la fortuna de que el oponente no haga nada pues prácticamente ya valió porque le vamos a quitar un material al número 92 y vamos a remover todo lo que estaba seteado en ese turno entonces pues ya le deshicimos nos deshicimos de 4 cartas que tenía aquí bastante juego entonces aquí vamos a seguir con el tema de los gadgets los gadgets nos van a seguir llevando cartas a la mano y si se dan cuenta vamos a empezar a ganar ventaja sobre las cartas que tiene el oponente y pues bueno para rematar le vamos a dejar otra vez al número C92 con un material y aquí seleccionamos el material del cementerio para dejar otra vez otro de los monstruos que quedan disponibles entonces aquí la verdad siento que el oponente la regó porque debió de enfocarse en deshacerse de este número 92 pero no lo hizo de esa manera con el Kaiju nos quitó a lo que es Dragluvion y por medio del ataque pues eso lo hizo bien atacó a nuestro gadget pero pues prácticamente se va a quedar sin campo porque pues conservamos al número 92 y pues aquí simplemente vamos a hacer uso del gadget dorado para invocar al gadget amarillo y llevarnos al verde hacia la mano y pues simplemente a hacer daño y pues como les decía poco a poco vamos ganando ventaja en cuanto a los recursos de cuanto a monstruos tenemos prácticamente nuestro campo pues ya con muchos monstruos y también es importante ver la mano la mano tenemos 4 en mano contra una del oponente y pues bueno ya invocamos a nuestro KJZ nivel 4 para hacer alguna interrupción si es que hace alguna invocación o algo así le podemos poner un monstruo boca abajo en modo de defensa entonces ya simplemente pues pasamos a batalla y atacamos directo ok en esta partida no abrimos con una mano muy buena aparte el oponente va a empezar pero pues no hizo mucho lo cual también nos va a ayudar un poco entonces aquí simplemente nos vamos a ir por el juego seguro que ya tenemos que es un link perdón un XYZ nivel 4 vamos a bajar al gadget de oro para invocar de forma especial al gadget verde desde la mano y esto nos va a llevar al gadget rojo de la baraja a la mano y aquí simplemente voy a atacar con ambos porque juntos hacen más daño que si los hubiéramos hecho un monstruo XYZ primero entonces primero atacamos luego ya hacemos el XYZ y pues esperamos a ver qué es lo que hace el oponente y pues ahí lo dejamos prácticamente esta es una versión anterior de la baraja en la que había incluido este monstruo pero la verdad es que no sirvió del todo pero bueno este lo único que hace es que cuando ataca se sube en cuanto al rango y se incrementa el ataque incrementa el rango y ataque entonces aquí simplemente vamos a continuar atacando y pues ya nos va a detener nuestro ataque con esta trampa y así lo vamos a dejar no nos vamos a exceder por el tema de no sé a lo mejor tiene alguna otra interrupción y aquí me parece que es una estrategia que he visto un poco de los True Dark Draco y pues prácticamente te destruyen tus magias y trampas ellos hacen varias invocaciones por tributo o sea como que tributan tus magias y trampas y ellos se invocan y pues bueno aquí hizo algo muy sencillo fue prácticamente gastó muchos recursos para poner mi monstruo boca abajo en defensa y que él lo pudiera atacar ahora nosotros ya tenemos un juego preparado para el siguiente turno y bueno vamos a usar lo que es Heavy Forward él va a también me parece que va a buscar para algún True Draco para su mano y nosotros vamos a buscar lo que es un Infinity Track y nos vamos por el nivel 2 para tratar de hacer el combo del nivel 12 entonces aquí invocamos de forma normal y esta magia es buenísima ya que va a negar todos los efectos de los monstruos mientras que tenga un monstruo que haya sido invocado por tributo pero bueno nosotros aprovechamos para invocar de forma especial desde nuestra mano al tren pesado y pues bueno y aquí todos los efectos los va a negar pero la ventaja es que nosotros vamos a tener nuestras nuestras máquinas nuestros Infinity Tracks prácticamente con Full Power entonces este va a llegar igual de forma especial y como tiene su efecto negado pues va a atacar sin problema este también tiene su efecto negado va a llegar con su ataque a 2800 entonces esta estrategia de True Draco también la he visto bastante en este festival y es que pues también es un buen contendiente y pues bueno aquí el oponente igual trata de hacer más invocaciones ahí está invoca a True Draco nos va a destruir nuestra magia pero la verdad es que esta pues solo la usamos para buscar y ya ahí se queda como que trabada y pues nos va a atacar a nuestra pequeña maquinita pero la verdad es que en este punto esta trampa nos está beneficiando muchísimo a nosotros entonces este tifón lo vamos a utilizar para esta magia o trampa desconocida que pues la va la va a activar es un negador también pero pues no le sirve de nada porque ya nuestros monstruos los efectos de nuestros monstruos están negados entonces pues ya con eso nos vamos a la segura y atacamos con nuestros monstruos y pues bueno una vez más terminamos con cuatro cartas en mano el oponente apenas tenía dos eso es todo por el video de hoy espero que te haya gustado esta baraja y nos vemos en el próximo Yugenbox vamos a ver